Muy buenas amigos, esto es Simón Vapea, nuevo año y nuevo fabricante en el canal. Hablamos de Eliquids Friends, también conocido por ser los que hacen los frizzy, y su nueva gama Lemon Time. Y en esta ocasión vamos a revisar el Orange. ¡Empezamos! Bien, pues como os estaba comentando antes, todos conocemos a los Friends Eliquids por la gama Freezy, conocido por Freezy Eliquids, ¿vale? Son los mismos, voy a dejarme colocar bien la cámara, que se me ha bajado un poco el trípode, ahí está. Y son conocidos por los Freezy, ¿no? Entonces, han sacado varias gamas, entre ellas están los Green Vapes, ¿vale? Y los Lemon Time, me han enviado las dos gamas, cinco botecitos, cinco sabores de cada goma. Y en esta ocasión vamos a probar el Lemon Time Orange, ¿vale? Vamos a hablar, primero hacemos la presentación del bote, y hablamos de un Chubby Gorilla 60 ml con 50 ml de líquido en su interior, para que añadáis vuestra base o Niko Kit favorito. Y en esta ocasión hablamos de una composición de 50-50, la podéis ver aquí. Aquí, tal cual. 50-50, 50% glicetina vegetal, 50% propilenglicol, ¿vale? En esta ocasión no lo tenemos muy difícil, porque en la parte de atrás nos pone una pista de lo que nos podemos encontrar en el líquido, ¿vale? Aunque, vamos, hablando de Lemon Time Orange, imagino que será algo relacionado con naranja, ¿vale? Vamos a hacerlo de siempre, recordaros lo que digo siempre, que la opinión mía es una opinión personal, y con lo que intento es encontrar los matices del fabricante, y que entre mis gustos, lo que dice el fabricante y vuestros gustos, luego vais a ser los que decidís si queréis probarlo o directamente pasar. Voy a empezar dándole las gracias a los de Eliquid Friends por ese generoso papel mail que me han enviado y por darme la oportunidad de contar en sus revisiones con mi humilde canal, ¿vale? El etiquetado, la verdad es que mola muchísimo, es un etiquetado muy guapo, a mí personalmente me gusta. Es discreto, pero alegre a la vez. De lejos lo ves y dices, bueno, sí, puede ser un poco llamativo y eso, pero no, no lo veo tanto. A mí personalmente me gusta, ¿vale? Vamos a darle una cata olfativa y a ver qué nos dicen. Desprende frescor, sobre todo frescor, es un líquido que espero no decepcionarme a la hora de vapearlo y que realmente sea un líquido fresquito, ¿vale? Vale, este líquido juega a dos bandas. Tal y como nos dice el etiquetado, ¿vale? El de Mountain, imagino que es una gama que serán distintos tipos de limonadas. Me huele a una limonada muy natural, una limonada muy casera, de estas de limones exprimidos, con su toque de frescor, su toque dulce. Pero en esta ocasión han utilizado la naranja. Han utilizado limones, han hecho una limonada de limón, añadiendole naranja. Es como una mezcla, limón y naranja. Una naranja bastante natural también. De todas maneras, los que habéis probado los Fruisi, ya sabéis que son unos líquidos que recrean muy bien las frutas. Entonces a este fabricante la verdad es que se le da muy bien recrear las frutas. La naranja súper natural y el limón igual, ¿eh? Y a priori no le encuentro nada más. Vamos a hacer la cata en barreo. Y en esta ocasión voy a utilizar el Dotbox 220W, potencia 50W, con el Wasp Nano, con la cap esta de cristal que nunca me sale, la no sé qué, Glass, como sea, ¿vale? La cap esta, que me han dicho que dan muy buen resultado y me la consiguieron los amigos de Bapper Jerez, con los cuales les estoy muy agradecido. Resistencia a Nubis del amigo Lolito Coils, ¿vale? 0,26 ohms. Muy logrado, sí señor. Además tengo que decir que es de las mejores limonadas que he probado, ¿eh? De lo que son, en cuanto a líquidos de limonada. Es una limonada súper natural, ¿vale? Lo que es esa limonada con hielo, los trozos de limón que se le notan incluso para acompañarla. En esta ocasión lo que han hecho es ese limón exprimido, ese jugo de limón, esa limonada súper natural, pero en lugar de añadirle esos trozos o esos limones partidos a la misma jarra de la limonada, que es como se suele hacer, de forma casera. Hay gente que le añade hierbabuena, en este caso no la tiene. Le han añadido lo que son los trozos de naranja, en este caso. Entonces, hace un juego así un poquito cítrico, dulce, amargo. Juega un poquito con los distintos matices, por eso, porque juega con los limones, juega con las naranjas, juega con esos agrios y esos cítricos de la propia naranja y del agrio del limón, ¿vale? Es un líquido que el dulzor es ideal para este líquido, ¿vale? Como he dicho antes, es una de las mejores recreaciones que he probado hasta la fecha de limonada, teniendo en cuenta que en este caso tiene naranja. Hay otro que es de limón solamente, lo tengo que revisar, al igual que hay otro de fresa, otro de frutos rojos, hay varias limonadas hechas en esta gama de Lemon Time, ¿vale? Y la verdad es que a mí personalmente tengo que decir que es un líquido que está muy logrado. De todas maneras, vamos a volver ahora y leemos la descripción del fabricante y ya os lo explico todo bien, ¿vale? Venga, chicos, hasta ahora. Pues bien, ya tenemos anotada la descripción del fabricante, perdón, y dice Lemon Time Orange. Lemon Time es la nueva gama de El Liquid Friends, la conocidísima por su gama como Freezy El Liquid. Su sabor orange sabe a una deliciosa y refrescante limonada con un toque agridulce de naranja, que te hará disfrutar con cada calada. Pues la verdad es que sí. En la inhalación, lo primero que te viene, es ese golpe ácido, esa limonada casera. Y es en la exhalación cuando te deja ese saborcito de la naranja, una naranja muy natural, como si fueran cogido una naranja del árbol, la fueran partido a trozos, dejando que caiga ese mismo jugo mientras la partes y la echaran en la jarra, en lugar de echar los trozos de limón, como he dicho antes. Es algo que me sabe realmente. Es un líquido que el frescor que tiene es un frescor intermedio, ¿vale? Es de boca a garganta, no es aquello que se te vayas a congelar el pulmón, ni muchísimo menos, ni que se te vaya a subir a la cabeza. Para mí es un frescor ideal. Es como lo que decíamos antes, como si fueran metido esa limonada con sus trozos de hielo para que quede fresquita, refrescante. Pues es ni nada más ni nada menos que eso. A mí personalmente ya sabéis lo que opino de los líquidos de frío y más de los líquidos de limón. Con lo cual yo tengo que decir que para mí este líquido está brutal y me va a durar muy poco. Ya os digo que es una de las mejores limonadas que he probado, ¿vale? Probaré la original, la de limón, y ya os contaré, haré revisión de ella. Pero esta, con el toque de naranja, la verdad. Además es que no estoy muy acostumbrado a vapear líquidos con naranja. Pero este juego que hace del limón con la naranja a mí personalmente, chapó. Muy rico, muy rico. Además tiene un toque de dulzor muy agradable. Muy bien, muy bien. La verdad es que me ha gustado mucho. Chicos, no me voy a explayar más. Ya sabéis lo que os digo siempre, que si os ha gustado un vídeo, me gustaría que me lo agradecierais con un buen like, campanita activa, suscritos al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Y gracias a los de Eliquid's Friends. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!